Tengo la luna, tengo la luna, tengo la luna, tengo la luna Y ese peñolito blanco, que amanece sin señal Que amanece sin señal, que amanece sin señal Que amanece sin señal, que amanece sin señal No hay luna, tengo la luna, tengo la luna Y ese peñolito blanco, que amanece sin señal Saca las almendras niñas que llevas en el mandil Tira al aire y que lleguen al cielo Que Dios derrame sus odias y con su mano bendita Ven aquí de este casamiento A ella levanta y no vuelvo más Ven aquí de esta luna A ella levanta y no vuelvo más Ven aquí de esta luna 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 A ella levanta en la lluvia ¡Gracias!